La propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria estipula un considerable aumento del impuesto sobre la renta para grandes y principales empresas contribuyentes. Las micro y pequeñas empresas no serán afectadas con esta reforma. Los que tienen más, pagan más, contribuyen más. Es su responsabilidad. Y hemos establecido un pago mínimo definitivo para las grandes empresas del 3% y un pago mínimo definitivo para las que están clasificadas como principales contribuyentes del 2%. En la renta del trabajo, vamos a incrementar de la alícota de 12.5 a 25% por dietas que se pagan a los directivos de las empresas. Los trabajadores pagan del 10 al 30% según la progresividad de su ingreso. Los directivos en las dietas apenas el 12.5%. Es justo que los que tienen, los pocos que tienen esos altos ingresos, que hagan una mayor contribución, al menos al mismo nivel de los trabajadores. Esto no solo va para las grandes empresas, esto afecta desde las medianas para arriba. Estimamos que puede afectar a unas 1.300 empresas en Nicaragua. Y esto lo que va a hacer es subirle la carga tributaria en aproximadamente el 2.3% del Producto Interno Bruto. El ministro dijo que lo que pretenden es recuperar 300 millones de dólares en recaudación de impuestos que perdieron por la rebelión nacional. Bajo esta lógica, el gobierno también ha decidido imponer el impuesto sobre el valor agregado, o IVA, a una extensa lista de productos que gozaban de exoneración, lo que disminuirá la capacidad de compra de los consumidores, refirieron diputados opositores. Claro, y toda esa gran lista de productos va a subir de precio, porque vos no podés tener al país, como se ha venido diciendo, comiendo gallo pinto. Hay otros productos que la gente sí los busca aún, la gente humilde tiene derecho a tener una alimentación de calidad y satisfacer sus gustos. Y entonces hay que ver cómo sale esta ley, esta propuesta, esta reforma, y ver si no solamente es buscar dinero de donde sea, exprimirlo, sino que en realidad sí cumple con esa equidad. Finalmente, también va a encarecerse una cantidad de productos que no son de comida básica, pero que son bastante necesarios, que estaban exonerados anteriormente. Así que en resumen, es una reforma tributaria que va a tener efectos negativos para el trabajador, para la empresa mediana, para la empresa grande, y en general para la recuperación posible económica en el país. Entonces, si nos atenemos a eso, habrá que ver, porque la otra que nos quedaría es el salario mínimo, buscar cómo elevarlo, aunque las números, las cifras, no nos son favorables, pero sí sabemos que aquí se devalúa nuestra moneda un 5% anual, y que la canasta básica ha ido poquito a poco subiendo. Todo eso son razones que nos mandarían a nosotros a luchar por un salario mínimo mayor. La reforma también propone el aumento del impuesto selectivo de consumo de otros productos, como los cigarrillos, bebidas azucaradas y alcohólicas. Esto está alineado con los convenios que hemos firmado con la OMS, con el Sistema Nacional de Naciones Unidas, que plantea un incremento gradual del 70% de los precios de los cigarrillos. Las bebidas alcohólicas, la incorporación de un gravamen específico de 50 córdobas por litro de alcohol absoluto, no es la cerveza y el ron, porque muchos se ponen nerviosos. 50 córdobas por litro de alcohol absoluto a las bebidas alcohólicas, vino y cerveza. Las bebidas azucaradas, hay una modificación del 9% al 15% del impuesto selectivo a consumo. Y a otros productos, productos varios, se le incrementa el 5%, que son para mercancía, contaminante, suntuario y de bajo valor nutricional. De aprobarse la reforma, también se establecerá que los dueños de casinos deberán pagar una tarifa general de 50 dólares por máquina de juego y 600 dólares por mesa de juego. Este proyecto de reforma tributaria ha pasado a proceso de consultas con diferentes sectores.